qué tal chicos y chicas bienvenidos a Clash Royale pero esta vez no va a ser un video normal no 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 va a ser un reto en Clash Royale que es esta es mi baraja primera esta es la segunda y esta es la tercera vamos a jugar con puro de esto a ver si ganamos alguna partida bien chicos estamos aquí en Clash Royale Zul buena suerte buena suerte aquí se me aventó voy a poner el cañón y el rayo dale 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 todo 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 dale dale está muy difícil voy a proteger más la torre tesla aquí le voy a aventar unas flechas aunque no va a servir nada más va a tirar los esqueletos y voy a tirar el hielo no le he hecho nada de daño ya me estrelló una torre no no esto no va a servir nada 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 va a servir chicos lo voy a aventar lo voy a aventar en la bola de fuego y la torre tesla y la torre tesla las flechas destruye la bruja ahí está otro cañón vamos 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 aviéntalo si 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 vamos ahhh ya me la destruyó no 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 vamos a jugar con otro más porque este no sirve a ver voy a jugar con este voy a quitar el cañón porque no me sirve para nada que más puede servir en disponible cuál era la carta que estaba ya lista vamos a ver porque dijeron que había una carta nueva aquí ya sé aquí no ahí es no pensé que era el bárbaro no como se llama ah ya no me acuerdo es ahí está ya no así que a ver voy a quitar la torre tesla no la voy a mejorar voy a jugar con voy a jugar con un atacante a ver quién sería bueno el baby dragón no sacaría buen daño voy a poner al príncipe por una perdón pero lo voy a hacer creo que ya está listo y vamos a jugar con este más a ver vamos a empezar con la bola de fuego a ver vamos a empezar con la bola de fuego y voy a aventar el príncipe a la flecha las voy a aventar a ver ya no la destruyeron chicos ya listo ya le he puesto al baby no 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 ya la destruyeron chicos ya le he puesto al baby ahí voy a poner la ballesta y ya está ok la vamos a destruir no sé pero ya la destruyeron chicos ya 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 no importa a que se cargue vamos a poner el príncipe a ver qué daño hace si no hace nada de daño ya va hielo 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 no manches no lo destruyeron nooo voy a poner a la ballesta por aquí albarquim y donde entró el晚上 a ver qué daño como si ufff ah еть no da de daño y qué ta ca... uyy desperdicgio No sirve este mazo No sirve Y si lo mejor me van a quitar No se cuanto Miren con esto si gano Pero con esto Chicos hasta aquí el video de hoy Si les gusto ya saben Denle un likeazo Y no se olviden de suscribirse al canal Para sortear el spinner de bluetooth Y el de luz Están de buen estado Así que nos vemos hasta la próxima Bye